Barristas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos de muchas cosas, principalmente del Napoli, de Gattuso, de Raúl Jiménez, el Chucky Lozano, algunas cositas. Pero mis brothers, a ver, centralicemos y armemos la estructura de este video increíble que tengo para ustedes. Gattuso y el Napoli. El Napoli de repente tuvo el primer partido sin Gattuso y 12 a 0, brothers. Una, bueno, una delicatessen de fútbol, una clase, una magistral forma de jugar al fútbol. Este director técnico de repente empezó a ser el mejor del mundo y, bueno, el presidente del Napoli se está feliz y está muy contento con la decisión de que se fue Gattuso. Gattuso que se fue a la Fiorentina a las horas de haberse ido del Napoli. Estaba ya en la Fiorentina. De repente cambiaron no sé qué cosa, que los fichajes, no, que ¡pum! Se nos fue de la Fiorentina, mis brothers. Y ahora tenía todo con el Tottenham y de repente, ¿qué pasó? En Twitter lo lapidaron, brothers. Es increíble lo que pasó con este increíble director técnico porque, bueno, a pesar de que se metió con el Chucky y el karma lo persigue. Le pasó esto, brothers. Es increíble. Él no tiene redes sociales, salió a dar declaraciones. Van a quedar atónitos con esto que ocurrió sin el Napoli, sin la Fiorentina y sin el Tottenham. Pero las declaraciones y las cosas viejas que trajeron de este con un hashtag de este director técnico es increíble. Así que, mis brothers, cosas muy viejas que lo entierran en su profesionalismo agattuso. Y por otro lado, Raúl Jiménez en su regreso increíble. Feliz por él. Yo estoy feliz. Y también está feliz el Tata Martino. Mis brothers, está muy contento. Así que lo quiere para Qatar 2022. Sorprendentes declaraciones para su regreso a la selección mexicana. Y por otro lado, antes de que comencemos el video, estamos sorteando con la aplicación. La mejor de habla hispana y de muchos idiomas. OneFootball, mi aplicación preferida, la que me da toda la información para los videos de aquí de La Barrida. Estamos sorteando una camiseta, una playera de la selección mexicana de fútbol. Ahí lo tienen, brothers. Lo querían, lo tienen. Ahí está. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Entrar en el enlace de aquí abajo. Los pasos a seguir están ahí. Tienen que copiar y pegar la primera noticia que les aparezca en la aplicación. Y responder algunas preguntas para demostrar qué tan fanáticos son. Pero también tienen que estar suscritos a mi canal. Está todo coordinado ahí. Y vamos a ir haciendo algunas sesiones más hasta fin de mes. Y ahí la aplicación se encargará de decirles quién es el ganador y todo eso. Pero mis brothers, se suscriben. Entran al link que está aquí abajo. Y ya siguen los pasos. Ahora sí, obviamente tienen que ver el video. Arranquemos de una vez. Bueno, brothers. ¿Ustedes alguna vez escucharon hablar de que no te metas con muñecos diabólicos porque te puede entrar una maldición? Bueno, algo así le está pasando a Gattuso por meterse con el Chucky Lozano. Bueno, no se crean tanto lo de literal esto de la maldición. Pero es un juego de palabras que quería hacer con ustedes. Bueno, analicemos qué onda Gattuso desde que se fue del Napoli. De repente el muchacho se fue y parecía que a las 20 horas de haber dicho adiós, ya tenía todo listo con la Fiorentina. Pero duró menos que mi primo con su ex y era que se iba a otro equipo, ya estaba todo planificado y de repente lo lapidaron en las redes sociales. Y ahora el muchacho que encima de todo no tiene redes, no puede defenderse por el mismo medio que fue afectado. Bueno, les pongo un poco todo en contexto, mis brothersitos. El DT italiano Gattuso, quien dirigió al delantero mexicano Irving el Chucky Lozano, terminó como uno de los no protagonistas del mercado de fichajes en el verano. Sí, 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 escucharon bien, el no protagonista. Como ya sabemos esta parte o muchos la saben, primero había sido oficializado como técnico de la Fiorentina, pero renunció días después argumentando diferencias importantes con la directiva en materia de fichajes. Brothers, es porque justo cambió la directiva y no sé qué cambio hubo y de repente, el tachón número uno. Después de todo este acontecimiento que dejó a todos con la boca abierta, se hizo público que el italiano era el favorito número uno para convertirse en nuevo entrenador del Tottenham. El acuerdo parecía cerrado, pero de repente apareció un hashtag, no tu gatuso. Gattuso se convirtió en trending topic en Reino Unido y tiró el acuerdo. Sí, brothers, así como escucharon, el acuerdo se vino abajo por Twitter. Los aficionados de los Spurs sacaron a la luz los trapos sucios de Gattuso, recordando el episodio en el que agarró del cuello a Joe Jordan, ex asistente de Harry Rittknapp, en el Tottenham. Y también empezaron a salir a la luz sus comentarios contra los homosexuales y las mujeres. Tuvo una entrevista y pudo hablar, pero ya verán por qué se sintió indefenso. Le preguntaron qué pasó en Fiorentina. No quiero hablar de eso, es inútil agregar más detalles, ya me olvidé, dijo Gattuso en Il Messagero, refiriéndose a su paso por la Fiorentina. En cambio, no pudo hacer lo mismo con la otra. Explicó sobre su frustrado fichaje por el Tottenham. Fue una gran decepción, no me describieron como soy y no había nada que pudiera hacer. Lamento no haberme podido defender, porque no soy la persona de la que estaban hablando en Inglaterra. Cierta malicia proviene de Facebook y Twitter, donde es posible dar rienda suelta a cualquier falsedad. No tengo perfiles en las redes y no los quiero. Tuve que aceptar una historia que duele más que cualquier derrota o despido. No podemos entender lo peligrosa que puede ser la red. ¿Cómo lo ven, brothers? ¿Se acaba la carrera de Gattuso como DT o deberá esperar que corra un poco de agua para volver a ser director técnico de un equipo? Hasta ahí venimos bien. A ver, encima de todo, como si fuese poco, primer partido que juega el Napoli sin Gattuso y da una clase de fútbol. Hablemos un poco de esto. Mientras Irving, el Chucky Lozano se encuentra recuperándose y bueno, encima le regaló una camiseta a un speech yankee. Ahí lo tienen, mis brothers. Se pudo dar el lujito de darle un saludito a este crack. El gran querido Chucky haciendo regalitos una camiseta autografiada por el muñequín. El mexicano se encuentra recuperándose de una fuerte lesión. Ya sabemos qué pasó. El Napoli disputó un partido de pretemporada donde el resultado fue un escandaloso 12 a 0. Sí, brothers, no dije 2 a 0. Dije 12 a 0. Con goles muy interesantes de jugadores que han sido titulares durante la temporada pasada. Como Víctor Ossimgen. Que se llevó la tarde con cuatro anotaciones. Resaltando al muchachito, ¿eh? Muy bien. El presidente del Napoli está feliz sin Gattuso, ¿qué pareciera, no? Bueno, a pesar de que es un partido de pretemporada, es un buen comienzo, mis brothers. Fue un partido amistoso ante un equipo italiano llamado Bassa-Annaunia. Que terminó con este resultado muy favorable al conjunto de la Serie A. Los goles fueron obra de Elif Elmas, Víctor Ossimgen, cuatro. Manolas, La Vodka y Genaro Tutino en el primer tiempo. Mientras que Luca Palmiero, Amato Ciciretti, Machac y Petagna completaron la obra en la segunda parte. De esta forma ha arrancado la pretemporada para el Napoli de Luciano, Spalletti. Mis brothers, en tu cara, Gattuso. En tu cara. En tu cara, güey. En tu cara. Ahí tienen por meterse con el chuki. Brothers, contarles que Irving Lozano está en recuperación fuera de competencia de la Copa de Oro. Y la directiva dio declaraciones sobre qué partidos podrá jugar con la selección, el muñeco diabólico, después de esta increíble lesión. Al final les digo qué video de mi amigo Ricardo de Fútbol Sin Miedo tienen que ver. Con respecto a Raúl Jiménez y su regreso, habló el mandamás de la selección mexicana, mis barristas. Estamos al tanto, tomamos contacto con Raúl. Se sintió bien, jugó 34 minutos o algo así y felices por él. Por su vuelta al fútbol. Y obviamente creemos que este es el primer paso para después poder tenerlo con nosotros. Así que realmente estamos muy contentos. Indicó el entrenador de la selección mexicana. Dijo también que espera ansioso el regreso del delantero de los Wolves para la eliminatoria mundialista de Qatar 2022 que inicia en septiembre próximo. Dijo que pasó mucho tiempo de su lesión y que así y todo, el lobo le puso mucho y todo el empeño necesario y esfuerzo para volver. Así que esto es muy muy bueno y obviamente de cara a las eliminatorias es lo que esperábamos como para dentro de dos meses poder contar también con su presencia. Así agregó Martino. Mis brothers, ¿qué opinan del Chucky Lozano y ese hermoso regalito que le dio al pitcher? ¿Qué creen de la maldición de Gattuso? ¿Dónde será su próximo equipo? ¿O podrá ser DT de algún equipo? ¿Raúl Jiménez estará en las eliminatorias de Qatar 2022? Yo soy Pehuen Milicenda y quédense esta parte que está muy buena. ¡Barristas, gracias por quedarse hasta el final del video! Para mí es un placer increíble que sigan aquí. Solo decirles que se suscriban a La Barrida, activen la campanita, denle like. Y mis brothers, el video que tienen que ver de el Chucky Lozano y la directiva de Napoli es de mi amigo Ricardo de Fútbol Sin Miedo. Su canal está increíble, no se lo pueden perder. Así que también les dejo en la descripción el video de mi amigo y también... No, acá arriba no lo puedo dejar porque voy a dejar el de tu gol. Pero mis brothers, ya saben qué tienen que hacer. Van y le dicen en el comentario, hey brother, vengo de parte de Pehuen. Así que listo, ya tienen todo. Y no se olviden de participar de la camiseta o playera de la selección mexicana, una original. Así que van al link de abajo, tienen que estar suscriptos a La Barrida. Yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos la próxima. A ver brother, si sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!